El Día Internacional de la Mujer y una flor por parte de la primera autoridad. Esta actividad también contó con la presencia de parte del Honorable Consejo Municipal y del Consejero Regional Jaime Herrera. Durante el acto fueron sorprendidas ocho mujeres trabajadoras, luchadoras y ejemplares de la comuna quienes fueron llamadas a hacer presencia en el escenario para recibir de la mano de las autoridades un merecido reconocimiento, acompañado del aplauso de todos los presentes. Esta ceremonia no podía terminar sin que la música hiciera presencia y qué mejor manera de hacerlo recordando los éxitos del fitano Sandro, con Danco, el doble oficial del artista, que logró conquistar a todas las presentes poniéndolas a cantar y bailar cada una de sus canciones. Y en el lugar, la máxima autoridad comunal, el alcalde Manuel Marcaría Julio, señaló. Sí, con este gran acto, con todas las mujeres aparte, sumando la expo, las charlas que hemos tenido, todo este ciclo de celebración, la infografía y este gran acto, como es de costumbre, con la mayoría de las mujeres que representan las distintas organizaciones sociales en nuestra comuna acá presente, homenajeando también a ciertas mujeres que la eligen sus pares, que representan a todas las mujeres de nuestra comuna, con un show de Sandro también, que hizo cantar, bailar y recordar a nuestras mujeres. Un saludo a las mujeres de nuestra comuna, a nuestras madres, abuelas, a las que nos forman en el día a día y que están presentes hoy acá, a lo mejor en el espíritu, o ese espíritu que llevamos dentro, que es el espíritu de la persona que nos dio la vida. Un gran saludo a todas las mujeres de nuestra comuna y, por supuesto, a las mujeres de nuestro país. También los concejales presentes mencionaron. Hoy día se ha hecho un acto especial para el Día de la Mujer, para festejar a nosotros, a todas las mujeres, porque, bueno, nosotros estamos felices, celebrando el día, pero la verdad las cosas que hoy día conmemoramos, lo siento, el Día Internacional de la Mujer, pensando en esas mujeres que dieron la lucha para conseguir nuestros derechos. Tantos derechos que a veces estaban un poco, como es, ahí, quietos, y que ahora ya en estos tiempos, ya en los años 2000, hemos conseguido muchas atribuciones para nosotras las mujeres, pero tuvieron que pasar por muchas cosas, como se nos dio en el documental. Así que me queda más que darles un saludo especial a todas las mujeres de Los Vilos y a toda la mujer que trabaja, a la dueña de casa, a la empresaria, a la señora de feria, a la señora empleada, que hacen una labor especial en la comuna, que pasen un feliz día y espero que les haya gustado este acto que organizó el municipio para conmemorar este día. En primer lugar, igual quisiera felicitar a las unidades municipales, creo que se ha realzado muy bien a la mujer en general, con distintas actividades, en la parte productiva, en la parte cultural, ¿no es verdad? Hoy día con este hermoso encuentro, el acto conmemorativo central, sabemos que esta es una conmemoración, en donde se recuerda de alguna manera cómo la mujer ha ido avanzando en la lucha por la igualdad de derechos, sabemos que esta es una tarea permanente, creemos que falta mucho, pero la verdad es que hoy día es un reconocimiento también a las luchas que han dado ellas, así que mis felicitaciones a todas las mujeres de nuestra comuna, sabemos que son muy esforzadas, se destacaba acá que en general son aquellas que están presentes en todas las instancias, son dirigentes de las organizaciones productivas, de las organizaciones vecinales, que es más decir del sector rural, las organizaciones de adultos mayores, todas de alguna manera tienen una gran representación de mujeres y la verdad es que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras mujeres de acá de la comuna, así que desde este lugar enviarle un gran saludo a todas nuestras mujeres de la comuna de Los Vilos. Bueno, felicitar al municipio en general, a todos sus funcionarios, a sus funcionarias principalmente, porque hoy día es el Día Internacional de la Mujer y es bueno recordar lo que pasó en Nueva York, en el sentido de que las personas que significaron la lucha de ellas para los niveles de igualdad que hoy día estamos luchando en nuestra sociedad, es decir, claramente hoy día estamos en un escenario distinto y por lo tanto nuestros niveles de igualdad, nuestros niveles de discriminación somos una sociedad machista y por lo tanto tenemos que ser capaces hoy día de cambiar esa situación para lograr una patria más justa y solidaria para todos los chilenos. La comuna de Los Vilos durante la semana también disfrutó de una serie de actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, iniciando esta jornada de empoderamiento con una intervención urbana donde se dio a conocer la vida de mujeres importantes de la historia de Chile, así como también tuvieron a su disposición la Expo Mujer, que le brindó la mejor información y asesoría, además de conocer el trabajo de mujeres emprendedoras. De igual forma, se deleitaron con la charla magistral Mujer Ayer, Hoy y Mañana, que fue realizada por la exministra de la Mujer, Claudia Pascual, y de las charlas de sororidad y gestión de redes y de equidad de género, derechos sexuales y reproducción de la psicóloga, Paulina Larrondo. Y la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, mencionó. Bueno, yo muy feliz de haber recibido la invitación del municipio y del alcalde de Los Vilos para venir a ser parte de las actividades con que el municipio está conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y de los Derechos de las Mujeres en General. Muy receptiva las mujeres y los hombres que estuvieron hoy día. Sentí que efectivamente fue un espacio de conversación y no de una charla propiamente tal, que hubo posibilidad de participación. Y en ese ámbito poder felicitar, en primer lugar, a las dirigentes de Los Vilos y también a las invitadas de Canela que había, que pudieran estar en este espacio y que me hicieran sentir tan agradablemente de que uno no estaba dando una clase, sino que efectivamente estábamos conversando, dialogando. Y tienen un gran desafío las mujeres acá, que es seguir organizándose como lo han hecho hasta ahora para seguir demandando sus propios derechos y los derechos de toda la comunidad. Estuvo muy buena porque hay cosas que realmente como mujer nosotros no las valoramos nosotros mismos. Y con el contexto que ella nos fue diciendo las cosas, uno va pensando en sí mismo y va haciendo realidad las cosas de uno como mujer y el derecho que tiene uno como mujer también. Es bueno también que la municipalidad los haya hecho, participe a la mayoría de las mujeres de aquí de Los Vilos y que se comprometa con uno mismo. La mujer vileña siempre está comprometida en todo, en su casa, en su familia, con el pueblo, con la comuna y con las poblaciones. Esta jornada de empoderamiento también contó con el humor y eso lo inyectó la tan esperada obra de teatro, Santas y Pecadoras, quienes dejaron un mensaje inspirador cargado de muchas risas. Al igual las homenajeadas expresaron su agradecimiento por este lindo evento. Bueno, este evento de Sandro. Sandro estuvo muy bueno, para relajarlo un poco. Bien, buenísima, buenísima, todo, de principio a fin. Bueno, los stand, la feria y el cantante. Bueno, hay que seguir en la lucha por todo, por la igualdad, no a la violencia, a todo lo que pedimos. Feliz, porque es nuestro día, igual un saludo para todas las mujeres y a todas las trabajadoras de nuestro país y sobre todo las vileñas. Y la pasé muy bien con mi amiga, muy bien. Que se termine la violencia contra las mujeres, que nos están matando y no nos estamos dando cuenta. Estoy fascinada, fascinada, porque el término fue fantástico, me encantó, un gran artista. Lo disfrutamos mucho. Mira, primero que todo, me llevo una sorpresa súper grata, porque no tenía idea de este homenaje. Le doy las gracias a todas las personas que han recibido mis conocimientos, por ejemplo, las alumnas de los talleres comunitarios, yo soy la monitora, y ahí he conocido mucho más a la mujer vileña y para mí un grato honor estar en este momento en el escenario. Fue muy lindo, muy emotivo y doy las gracias también por el apoyo que nos dan como mujer emprendedora. También como nos dan las herramientas para poder capacitarnos mucho más, para poder exponer nuestras cosas, vender nuestros productos. Y eso es una puerta súper amplia que nos está dando la municipalidad en estos momentos. Como en la expo también, que hubimos varias de las que estuvimos exponiendo hoy afuera. Y eso fue una experiencia súper maravillosa, porque nos abrió los campos, las puertas a nuevos clientes, nuevos pacientes. Así que estamos súper contentas del apoyo que nos ha dado la municipalidad de Los Viles. Mira, acá en Los Viles hay un montón de mujeres luchadoras, emprendedoras, valientes, capaces. Y yo creo que en los últimos años se ha demostrado en muchos lugares, en muchos ámbitos, el empoderamiento que hemos tenido nosotras como mujeres y con la ayuda de atrás del municipio. Muy contento, muy conforme. Yo siempre me voy feliz de cada presentación que hago, porque se hace con cariño y la gente es recíproco. La gente entrega el mismo cariño. Así que muy feliz. La mujer es muy importante en la vida del hombre y de la humanidad. Y de verdad es un mensaje muy lindo. Simplemente darle las gracias a todas las mujeres esforzadas, a las que son madres, a las que son esposas, dueñas de casa, las mujeres que tienen un puesto quizá un poco complicado, etc. O sea, para el género femenino, un abrazo. Y hoy, bueno, es el día que se conmemora, no es cierto, a la mujer. Así que desde acá, soy Danco, les mando un gran abrazo, un cariño enorme. Y ojalá podamos seguir compartiendo más acá. ¡A la mujer, 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 Gracias.